El Club Rotario de Barranca Bermeja con la presidencia del médico Samuel Larios Díaz ha iniciado la campaña de 2018 para las cirugías de labio fisurado y paladar hendido. Estamos en el PRE, que es todo lo que son inscripciones, montando toda la logística que tiene el programa y la fecha de inicio del 6 de agosto al 10 de agosto. Esto, como ya lo sabe la ciudadanía, es en colaboración con una fundación americana dirigida por colombianos y dirigida específicamente por una barranqueña, la autora Alia Herrera. Tenemos también la colaboración de Cruz Roja, Ecopetrol, tenemos la colaboración de Pedicentro, Audifarma y tenemos también hoy, que fue una grata sorpresa, la colaboración del Colegio El Rosario, quien se suma a la campaña con una donación de 4.260.000 pesos recogido entre los estudiantes con donación de sus padres. Son varias las entidades que se vinculan a esta noble campaña que busca recuperar las sonrisas de los niños afectados por estas patologías. Las personas que estén interesadas en que su niño se le opere deben inscribirlo en Pedicentro, teléfono 602-92-22. Ahí en ese teléfono pueden llamar, se le toman los datos y se hace la inscripción previa a las cirugías. El día 6 son... o antes del día 6 son llamados para hacerles exámenes en la Cruz Roja y el día 6 son valorados por los médicos que vienen y ellos deciden si ese niño es apto para la cirugía o no. Desde ya se encuentran abiertas las inscripciones para que los padres de familia acudan a Pedicentro del Barrio Colombia a adelantar las mismas en el propósito de ser beneficiados con estas cirugías que no demandan ningún costo. Gracias.